Tras iniciativa de tres ediles del Frente Amplio que firmaron la solicitud para una extraordinaria, se recibió a trabajadores, a una pequeña parte, porque si hablamos que en el Paseo 33 son más de 90 familias que trabajan allí, recibimos a seis o siete, que según tenemos entendido por información que recibimos, no son representativos de todo el grupo, pero bueno, sí, allí estuvimos para escucharlos. Lamentablemente al comienzo de la sesión se quiso un poco dirigir la sesión desde la bancada del Frente Amplio, pero nosotros, por parte de nuestro coordinador, interpuso la palabra y pidió para que los trabajadores fueron los que hicieron su planteamiento. Entre ellos plantearon a ver si se podía rebajar el aporte mensual que ellos hacen y algunos otros temas, como por ejemplo el techo, dice que se llueve y alguna otra cosita más, que hoy, lunes, inclusive en una reunión que va a haber de la Comisión de Seguimiento del Paseo 33 Orientales, con la participación del representante de la Intendencia, que es el señor Carlos Migorena, vamos a ver cuáles son las reivindicaciones y la comisión tomará cartas en el asunto. ¿Habría muchos trabajadores que estarían debiendo ese aporte mensual? Bueno, eso es lo que se va a ver hoy en la comisión. Estos seis trabajadores que estuvieron allí fueron los que denunciaron que había trabajadores, gente del paseo que estaba debiendo ese aporte. Gracias por ver el video.